Ha llegado el tiempo de ser autosuficiente, de nada ser dependiente, reciclable, autosuspectable, hable lo que hable. Ha llegado el tiempo de ser autosuficiente, de nada ser dependiente, reciclable, autosuspectable, hable lo que hable. Mientras pienso, cuando fue el comienzo, en esta meditación me profundizo y navegó, todo comienza a cambiar, las fiestas se empiezan a encajar, la tierra llama, aún no se ha apagado la llama, el espíritu desciende en fin del fuego de mi ser, mientras que el alma sabe que hay conectar con la belleza de la naturaleza. De la fuente de la creación misma habla. De donde proviene, viene, la vida que emana, como el viento de la red solana, guiado a través del espíritu, seré llevado a la montaña. Donde, esperaré, para entregarme revelación, que me lleve a vivir en equilibrio, la vida sale, el arte es vida, vive libre, a través de pensamientos, un amor, una vibración real, en el vientre, hasta pronto desplotar, comienzo a despertar, las luces de la ciudad, ya no llegan hasta acá, hoy, mira descansar, bajo la luz de la luna y las tres estrellas de esta noche, han venido a acompañar en esta meditación. Ha llegado el tiempo de ser autosuficiente, de nada, ser dependiente, reciclable, autosustentable, hable lo que hable, ha llegado el tiempo de ser autosuficiente, de nada, ser dependiente, reciclable, autosustentable, hable lo que hable. Desde la cumbre, la burbuca, cubierta por la urbe, de muerta, por acumulación de energía, sonido cautivo que te atorrena, que te deslumbres, mira lo que el hombre, caminando a sallo, así mismo se descubre, brillando como lume, que tribulaciones te percursen, en la gris ciudad, yo sé que, en la montaña, puedo conectar, caminar en paz y libertad, combinando con las tierras y el altísimo, en su mágica expresión, veo la confusión que hay, entre religiones, se quieren matar, hey, ¿qué pasa? Entretienen, retienen el cerebro, en el circo babilónico, eso yo no lo celebro, la verdad, la atapan con pantalla, mi voz, no se calla, San Miguel de Babilón, la fe carece, que al amor desaparece, te despierta, te mienten, mira, debajo de tus pies, alrededor que ves, gris o verde, mirar a tus bolsillos duelen, las plantas de billetes, tranquilo, el alimento de la tierra crece, ya, a través de ella va a proteger. Ha llegado el tiempo de ser autos eficientes, autos eficientes, autos eficientales, ya, hasta parada, ambiciale.